el asambleísta Ricardo Uncuango. Muchas gracias compañera presidenta. Creo que es un momento muy importante debatir este tema. Yo he escuchado discursos que como que van a resolver el problema. Pero asimismo dijeron en el año 99 cuando Yamil Mahua fue presidente y actual presidente de la república Guillermo Blasso fue super ministro de la economía. Exactamente lo que acaba de decir el asambleísta Ordóñez fueron las palabras en aquellos momentos. Pero además debo decir con toda sinceridad tal como en este momento está instalada una mesa con los transportistas agremiados un sector de transportistas agremiados eso pasó exactamente en el año 99 pero debemos recordarles la gran mayoría también ciudadanos que no son agremiados tienen su carrito ellos también son afectados el pueblo pueblo por eso debo recordarles también en ese momento fue vicepresidente de la CONAE con mucho orgullo se juntó cuando los transportistas agremiados de grandes capitales acordaron con con el presidente Mawad en ese entonces pero el pueblo pueblo ¿qué pasó? quedó olvidado exactamente lo que están haciendo ahora por eso el sector de transporte amarillo que se denominó fiebre amarillo que paralizó al país y por supuesto con el movimiento indígena yo he escuchado el saludo tal vez la intención de Salvador Quispe de sentar a un diálogo luego de una movilización con los taxistas y el movimiento indígena en ese entonces mantuvimos 55 reuniones técnicas pero esas 55 reuniones técnicas como no existe no existía la voluntad política de Yamil Mawad no fue resuelto ni una sola ni un solo acuerdo por eso es lo que se cayó el gobierno de Mawad pero ha habido también permanentemente las intenciones incluso firma con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional como una panacea de solución al país esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional han sido los responsables incluso las crisis políticas económicas que se ha tenido el país no ha habido una solución es exactamente lo que ha hecho Moreno con ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional dijeron hemos resuelto el país hemos adquirido los créditos pero aquí están las consecuencias por eso nosotros estamos sumamente preocupados si solamente acuerdan con un sector del agremiado subsidios tras subsidios y al pueblo abandonado eso es lo que ha pasado pasó lo mismo el pasado mes de octubre del perdón en octubre del 2019 con un sector se acordó pero el pueblo quedó abandonado la mayoría de los transportistas inclusive por eso este es un tema si realmente a mí me ha sorprendido en cada intervención el asambleísta Flores dice nosotros hemos colocado a una mujer indígena bien pero como que eso es el compromiso el día de ayer acaba de firmar un decreto presidencial para privatizar el sector petrolero una de las áreas estratégicas que beneficia al país y por supuesto han adherido nuevamente al CIA por eso también debo referirme el problema es que cada mes cada 15 días sigue subiendo el combustible el precio del combustible perdón eso afecta directamente al pueblo no solo a los indígenas que en cierta medida los indígenas por ser organizado damos la cara por el pueblo mientras sigue subiendo los pasajes las carreras nuestros productos se van al suelo nuestros productos no es compensado en el mercado sube el insumo agrícola el abono la semilla todo pero mientras tanto el producto del campesino el producto que nosotros producimos no es compensado entonces es un problema muy serio muy serio este tema consideramos de que es necesario este parlamento debe debatir debe buscar alguna solución frente a estos temas entre eso que está planteando salvador un diálogo ojalá tenga buen resultado pero con las experiencias que se tiene esto es un tema medio complejo nosotros planteamos pueden acusar de todo la década de la revolución ciudadana del presidente Rafael Correa no creo que hemos tenido medidas o paquetazos de esa naturaleza aquí la solución es que tiene que derrogar esos decretos y congelar los precios de los combustibles de esa manera dar un respiro hacia el pueblo caso contrario no es una amenaza de ninguna manera pero el pueblo mañana o pasado puede despertar y claro y claro el gobierno anterior ha utilizado mecanismos no tan adecuados tiene un minuto cuando señora asambleísta gracias presidenta cuando en el mes de octubre del dos mil diecinueve hubo una represión brutal criminal con las bombas caducadas pero luego de eso con las propias palabras de la comandante de la policía que tenía cooperación de Perú y de Colombia pero también luego envía ese mismo material a Bolivia para apoyar a un gobierno de facto esas son las consecuencias por lo tanto nosotros planteamos de que debe derrogar esos decretos los tres decretos en mención y congelar el precio de los combustibles muchas gracias señora presidenta se los detenirio debo